¡Epa, sí! Vamos a gozar del Green Fest a ritmo natural. Sigue estos pasos para conseguir tu entrada. Primero, busca el calendario de visita en este link. ¡Bop! Escuchen bien, compra tus tres productos participantes o más de Garnier. ¡Bop! 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 Valida tu recibo con una de las promotoras durante las visitas promocionales. Para ir a ver a Juárez, puedes escoger el Clear Bag y al Unai, el Green Bag. Óyeme, sí, asegura llenar tus Green Bags de plástico tipo 1 y 2 para entrar al Fest. ¡Nos fuimos!